Las tradiciones artesanales de las comunidades indígenas de Antioquia se verán en Colombia y el mundo de la mano de la creadora de moda antioqueña María Luisa Ortiz. Como estrategia para generar impacto e innovación en la moda del hogar en Colombia, la diseñadora antioqueña María Luisa Ortiz y la promotora de comercio social buscan apoyar a los artesanos antioqueños. El objetivo es dar a conocer las tradiciones artesanales en los ámbitos nacional e internacional. Como tema central vamos a trabajar una línea de productos para el hogar enfocados en cocina y mesa, en salón y terraza, habitación y baño y hall de entrada y oficina en casa. La tendencia que planean crear junto a los nuevos talentos presenta temáticas alusivas al estilo escandinavo. Con fibras naturales, colores neutros y figuras simples. Va a ser una bonita labor ya que vamos a entrelazar lo que es el saber tradicional y ancestral con diseños de moda, con esta diseñadora importante que tenemos acá. La creadora de moda paisa recorre el departamento para reencontrarse con sus raíces y conocer los productos hechos a mano. Los artesanos elegidos podrán dar a conocer su talento y mejorar su calidad de vida.